La mañana del pasado 18 de marzo trascendió que el famoso productor de Televisa Nicandro Díaz perdió la vida en un trágico accidente en Consumel. La policía local dio a conocer que el día 17 de marzo del año 2024, personal perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, recibió reporte para atender un accidente en la carretera costera sur. Te contamos que Díaz iba acompañado de su novia, la actriz de doblaje Mariana Robles, quien también pidió apoyo de donantes para poder atender al productor previo a perder la vida. Sin embargo, más tarde se confirmó el lamentable deceso de Nicandro. Pese a que Mariana y Nicandro mantenían su relación en secreto, la actriz no tardó en recibir mensajes de apoyo por parte de amigos y familiares, los cuales compartió a través de redes sociales. No obstante, ella se pronunció un día después del lamentable suceso. A través de su cuento oficial de Instagram, Mariana compartió en sus historias una serie de fotografías del productor, las cuales acompañó con desgaradores mensajes que dejaron al descubierto el dolor que está enfrentando por la partida del productor. Gracias por todo mi amor, dueles mucho, fue una de las palabras de Mariana Robles, quien acompañaba a Nicandro en el momento del accidente. Sin duda, el inesperado fallecimiento de Nicandro Díaz estremeció a toda la industria del espectáculo, dado que era uno de los productores más influyentes de Televisa. Por esta razón, los mensajes lamentando la muerte del productor no han cesado. Mariana Robles Ortiz nació en Guadalajara y es conocida por su trabajo como locutora, actriz de doblaje, conductora de cine y televisión, quien compartió diversos momentos de sus vacaciones junto a Nicandro Díaz. Ha participado en programas como Mujeres al descubierto y Locas enamoradas.